Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al vídeo y disfrútalo. Ah no, yo lo conocí, es que yo estaba en un salón, me entraba, y yo como ya no puedo comer nada. Y es que el problema amigo, pero usted se puede parar, cree que arreglamos la silla para que salga ahí frente a cámara, cree que se puede parar, ayudémosle. Solo es para darle vuelta a la silla para que salga frente a cámara, permita, permita. Ah no, pero si no puede mucho mejor ahí usted. No, pero espere, yo le voy a dar vuelta a la silla. Ajá. Espere, esto lo hago a mí solo para, no, no la levantes, solo le vamos a dar vueltas hacia la silla. Ajá. Ahí, ahí. Es para que venga. Sale ahí, va. Quede bien al frente. Si, es que es para que salga al frente a la cámara. Ahí disculpe. Ajá. Amigo, usted vaya sacando las cosas allá, para tener alguna paila ahí, bailas pasando ahí. Ah, bueno. Pásele ahí, mientras yo me echo una hablada aquí con doña Vicenta. Ajá. Ajá. Tres hombres con quienes te vives. ¿Quién? Es que vivan con Tazuzendo. Ah, Ronnie. Ajá. Buah. Era el papá del camarógrafo. Ah, vaya. Vení, dale. Era la etna. Esta amiga nos conoce bien, mire, ve. Él es mi papá. Ajá. Vaya. Sí. Casi lo conocía yo. Pues sí, doña Vicenta. Eh, hasta ahora yo me estoy conozco. Yo ya no lo sabes. Quiero decirles, amigos, que en los tiempos de antes, aquí es donde los viejitos de antes manejan el agua bien heladita. Así. Miren, estos se llaman cántaros de barro. Ajá, cántaros de pina. En esos cántaros de barro. Ajá. Se maneja heladita el agua, va. Así es. Es bien fresca. Tóquelo bien heladito, va. La plaqueta fresca. Miren. Es bien heladito, va. Sí, ya no. Parece hielo más de ustedes. Sí, lo estoy viendo. Miren, amigos, esta era... Así era como se veía agua fresquita en los tiempos de antes. Ajá. Eh, qué bueno, amiga, que aquí. Pues solo encantó el barro que me dejaba el agua. ¿Verdad? Que así era antes. Ahora ya no. Ahora plástico. Sí. Con todo plástico. Me compra uno. Sí, hombre. La verdad que aquí. Me agachamos, ¿verdad? Sí. Aquí con nuestra amiga doña Vicenta, que ya tiene sus 88 años, va. Ah, sí. Ya lo tengo. Estas ya lo voy a pasar. Sí, hombre. Ya lo voy a pasar. Pero lo importante es que usted tenga su comidita. No, pues yo sí que la como. ¿Verdad? Ah, no. La carne fresca me encanta. ¿Le encanta? Ah, sí. ¿Y eso es vitamina? Sí, vitamina. ¿Proteína? Sí, pues que yo tengo fuerza por la vida. No, ahí yo camino hacia la salida camino. Ajá. Sí. Pero es que los zapatos son lisa, me puedo caer, digo yo. Vale que el hijo aquí la cuida, ¿verdad? Sí. ¿Solo con él vive usted? Dos o uno. ¿Tres con el otro que estaba viviendo? Ajá. El que está aparte ya. Ajá, sí. De Sebastián. Sí. Sí. Usted no conocía aquí, ¿verdad? No, sí había venido, pero... Ya. Pero... Yo no lo conocía. No lo conocía. Sí, es que a usted no lo vi la vez pasada que anduve por estos lados. No. No. Ya sé. Sí hombre, así es la cosa doña Vicenta. Sí, pues sí, sí. Oye, aquí paso en la tira, para estar viviendo agua. Verdad. Pues sí, el agua que uno alimenta, ¿verdad? Sí. Y sin agua no pasa uno. Mejor traje comida y no hay agua. Verdad. Ah, no, no hace falta. Sí, no, sí tiene razón. Bueno, ahí tenemos a nuestro amigo. Cuando termine de sacar todos los productos, amigo, los pasa aquí para que los vea doña Vicenta, todo lo que le hemos traído. Mira doña Vicenta. Ajá. Todo lo que le viene. ¿Qué le parece? Es bastante. Mira. Mira. Esto es como... Ya, pues no puedo acordar. Estos son cereales, mire, para que beba con leche. Ajá. Mira. Bueno, con leche, ¿verdad? Con leche. Sí. Lástima, no sé si viene leche aquí. Venía alguna caja. Sí, bien. Tiene alguna paila que saque ahí para darle el primer poquito ya a la amiga aquí. Ajá. De leche. Y una cuchara. También. ¿Quiere disfrutar ya lo primero, va? Pues sí. Es que es para comer la cosa, va. Pues a dulce, ya. Una paila y una cuchara. Tendrá ahí. Sí, hombre. Es que yo me gustan los alimentos, ¿sí? No, es que eso es lo bueno. Pues sí. Yo me gustan los alimentos. Así es. Consigase, amigo, una paila y una cuchara. Ajá. Y aquí lo demás está. Aquí está. Sí, hombre. Entonces, mire, aquí está. Estos son los cereales, mire, amiga. Esto es una gran vitamina, mire. Así es. Ahí vienen los cereales. Ajá. Pero, hijo, no es capaz de comer un café. Es como no tengo la salud, ya. Pero, el café no hay problema, va. No, el café, yo no lo bebo. Sí, aunque aquí le viene de todo, mire, amiga. Azúcar. De todo. Ahí le viene de todo. De todo. Me gusta la harina. La harina. La leche. La leche, pues sí. La leche, revuelta con la leche. No, la harina es hacer tortillas. Hacer tortillas. Hacer tortillas. Exactamente, bueno. Pues sí, amiga, pero ya 88 años es bastante, ¿no? Así, ya, no, hijo, ya. Todas, ¿sí? Sí. Dije usted que como no es compuesto, tengo el compuesto. Se cayó. Se cayó. Me cayé. ¿Me encontró, amigo? Aquí por este lado está. Busquese alguna ahí. Pues sí, doña. Y alguna cucharita ahí tendrá. Bueno, entonces, amigos, miren que aquí es el lugar donde... Esperen, amiga, yo le voy a servir. No se preocupe. Aquí es el lugar donde esta amiga... Le vamos a servir ahí después a usted. Va. Sí, si no. Mire, usted lo va a servir así, mire, ve. Ajá. Claro. Mira, todos, cereales, ve. Ajá. Y ve, esa es la naturaleza de los cafés, ¿eh? Mira. Con leche. Sí, puede hacerle la leche con cafés, ¿eh? Ajá. Bueno, la mitad de leche es, pues. Ajá. Pero... Pero... Sí, puede hacerle la leche con cafés, ¿eh? Pero... Es que así es el bambu, ¿eh? ¿Qué andan bien? Bueno, un poquito, porque usted no puede comer mucho también. Ya. Es porque... Le aguante... No, le puede hacer daño, digo yo. Ah, pues sí. O no le hace daño. No, coche. Me puede hacer daño. Sí, mejor por eso un poquito. Qué mejor ahí. Después viene usted y le echa la leche, mire, ve. Ajá. Sí. Ya son bambos, ¿verdad? Mira. Ya. La leche, mire. Usted si gusta la puede hervir, pero esta también se puede tomar así. Ah, sí. Así no hay problema. No hay problema. No hay problema. Sí, entonces... No voy a cocinar. Después... Me dio la cuchara. Ah, después le echamos el azúcar. Lo único que queda abierto es tener que refrigerarla. Ah, pues ya puede. No, ya abierto se la tiene que tomar. Tiene tarea hoy de tomar leche con comle todo el día, porque abierta se va a arruinar. Sí. Porque no tiene refrigeradora, va. Ajá. No, no tenemos. Sí, entonces... Ah, no, ya. Entonces la tarea suya es bebérsela tú de ti. No, no. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo a beber. Sí, sí, lo bebe. Sí. Si hay una cuestión de comida, sí. Es que me encanta uno. Para... 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 Para tener hueso. Sí. Entonces mire, después de que usted... Ajá. Y echa los comfles, después echa la leche. Ajá. Ajá. Ya ves. Mira, lo voy a probar para estar... Ajá, va, claro. Pues sí, para ver si está bueno, verdad. Pues sí, para ver si quedó bueno. Pues sí, sí. Es que he probado. Está rico. Está rico. Está rico. Está rico. Está rico. Sí. 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 a lavar va para que no no pero por lo que está bien alentado y entonces mire ahí está mire bien y usted vamos a dar una cucharada después de usted bueno pero pero y ella puede tomar usted la da hoy vengo y se la pongo aquí mire pero como usted no tiene nada que hacer para que pase comiendo está rica va está buena mira amigos ahí pueden ver ahí está nuestra amiga disfrutando de esa rica leche continuamos pues ya amiga mire que así es la situación entonces pura vitamina lo que está tomando alimento alimento entonces como les digo ya la caja de leche quedó abierta trate de tomársela hoy en el transcurso del día ahí tomó usted amigo el otro hijo y ustedes son los que saben yo ya cumplí con el bien entonces mire la ayuda pues usted sabe de que ediciones mendoza está ayudando a la gente que más lo necesita ediciones mendoza es un canal de youtuber el cual está siendo apoyado por el amigo mexicano gracias amigo mexicano mire gracias a usted está disfrutando aquí esta amiga verdad y gracias al fondo que tenemos en ediciones mendoza el fondo general verdad por ejemplo cuando yo necesito dinero de ya verdad para hacer compras es de allí donde agarro por ejemplo el día de hoy el amigo mexicano donó para 6 productos de la canasta básica pero como ya ustedes saben me vine aquí para esta comunidad y dije yo voy a llevar los 10 entonces tomé el resto del dinero del fondo general verdad y gracias a ese fondo general mire estamos haciendo entrega de ayudas y aquí pueden ver los productos que se le han entregado a doña vicenta bueno amiga entonces de mi parte por feliz contento y espero que lo disfruten bueno entonces ahí miramos a doña vicenta que sigue disfrutando y yo hoy sí me voy amigo va entonces una ayuda bueno solo de alimentos solo para disfrutar y la canasta básica está caro hoy en día va bueno amigas entonces siga disfrutando un placer haber venido a verla y regresamos en otra ocasión no pero para estas decisiones para ayudar a la gente que lo necesita cualquier día regresamos alguna lechita más adelante vaya pues bueno entonces vemos amigos bueno mis amigos estamos ya despidiéndonos aquí de casa de doña vicenta la verdad que es una amiga que ya tiene sus 88 años bueno y aquí está cerrado de esto no sé qué hay pasa así que de mi parte pues un placer grabar para usted que ve estas grabaciones saludos cordiales a toda la gente que nos ve en los distintos lugares para mí es un placer y como le vuelvo a repetir doña vicenta una amiga que sí lo necesita con estas tomas continuamos y ¡Gracias!